a lo amigos yo soy alisis esto es auror y en este corto vídeo les mostraré a cómo descargar e instalar brackets este es un editor de código para páginas web de hecho es uno de los mejores porque es súper cómodo de usar y es de código abierto significa que es gratuito y cualquiera puede usarlo para descargarlo primero vamos al enlace que está en los comentarios y en esta página presionamos download esperamos a que se descargue y luego lo ejecutamos presionamos next e install esperamos a que se instale y luego presionamos finish y ya está aquí solo buscamos brackets en inicio lo ejecutamos y ya podemos comenzar a usarlo de hecho aquí nos aparece una pequeña guía de inicio que nos enseña un poco acerca de cómo usarlo este programa es súper liviano y sencillo de usar es por eso que es uno de los mejores y eso es todo espero que te haya gustado y si fue así no olvides dejar tu like compartirlo y suscribirte hasta la próxima